vamos a mostrar una compita de aldi pero sin precios porque no tenemos el ticket vale, bacon en lonchas ahumado, dos paquetitos luego, zumito de melocotón, de estos para el cole, un paquete y dos paquetes delicias de merluza que le encantan a Bill no directos, no cariño 1 y 2, esto sí que sé que vale 1,99€ cada uno y luego quería coger nuggets Víctor y ha cogido escalopines de pollo reposados los he abierto y son como los nuggets pero un poquito más grandes así que no pasa nada desde la nevera os enseño que ha comprado dos de estos zumos Tenerife, zumo de melocotón y uva para Dill que creo que ha comprado cuatro de este formato grande que vale 85 céntimos y este de Tenerife vale 95 céntimos este es de dos litros, sí, dos litros que lo pone ahí en grande y este es de uno y medio luego ha comprado estos danones naturales sin lactosa con un 30% de descuento ha comprado dos paquetes, este y otro vale, ha comprado estos actimels yo le he dicho de fresa pero dice que no hay él cuando no ve algo siempre dice que no hay y son dos de coco o sea, hay de coco, de piña, de fresa y plátano a ver Dill que dice, yo sé que a él le gusta solo de fresa pero bueno vale, ha comprado también esto que es chopet de cerdo y pavo ha comprado este y el otro teníamos otro aquí abajo pero bueno ahora tenemos tres vale, también ha comprado este paquete de zanahorias que ya lo arreglaré tranquilamente normalmente son 69 céntimos y una mallita de tomates y dos paquetitos dos, sí dos paquetitos de queso gouda aprovecho igual el bacon bueno, carne picada de cerdo y vacuno normalmente vale dos euritos un poco menos 95% de contenido cárnico me gusta y este hombre no mira las fechas porque mira este caduca al 24 este caduca al 19 debería de tener descuento y este que caduca al 20 o sea, tiene un día de cada 19 20 y 24 ay, mi cariño mi cariño que no se fijan esas cosas a ver hamburguesitas de pavo dos paquetes que van cuatro en cada paquete a un 30% cada uno de descuento perfecto perfecto y estas están bonísimes pechuga de corral supuestamente 5,85 con un 30% de descuento luego cuartos traseros de pollo 3,35 con un 30% de descuento aquí bienestar animal en esa no la pone y luego para finalizar dos paquetitos de jamoncitos de pollo este valía 2,40 y este 1,93 bienestar animal bienestar animal y los dos con un 30% de descuento así que con esto terminamos nuestro vídeo hasta la próxima y hasta la próxima y y y y y y y y y